¿Qué hay? No sé cómo fue la primera vez que escuché hablar de Rachid. Creo que me llegó algún vídeo, algún single en YouTube que me gustó, pero sí que me acuerdo que en 2018 fue cuando llegó el New Wave y fue cuando empecé a escuchar en repeat song música, en plan de todo el EP con Air Force One, Puma Rihanna, esos hits que eran como, tío, este tío tiene algo diferente y muy, muy guapo. Siempre me ha tratado súper bien y quería que pasase ya por Grindy West Dubai. Pues pásate cuando quieras por aquí. Bienvenido. ¿Qué tal, Rey? Píllate el micro. Muchísimas gracias por venirte. Nada, muchas gracias por invitarme, por contar conmigo y nada, muy contento, brother. Siempre empieza igual y habrá mucha gente que estará al tanto de todo. ¿Quién es West Dubai? Para quien no te conozca, quien no haya escuchado hablar de ti, quien no haya escuchado tu música. Vale, pues West Dubai es un artista de las palmas de Gran Canaria y nada, un chaval normal como todo el mundo, hermano, que hace música y que disfruta de lo que le gusta hacer. Me di poco más, tío. Vienes ahora mismo de lanzar nuevo disco, 2090. Sí. Quiero que me cuentes un poco emociones, pero sí que es verdad, no es por tirar piedras al resto ni tal, pero, joder, se está hablando mucho en España de, guau, es que sonidos nuevos, traigo sonidos nuevos, tal, no es que, en muchísimos casos, no por tirar piedras y tal, pero no es así. Porque la gente dice, guau, he inventado algo nuevo, tal, o estoy haciendo lo que nadie hacía. Sí que hacía. Yo, personalmente, sí que creo que eres una persona que trae sonidos nuevos. O sea, de los que lo dicen, traigo sonidos nuevos y lo hace. 2090 es como una revolución total. O sea, estás mezclando bien de elementos y tal, pero, joder, suena fresco, de verdad. Entonces, quiero que me cuentes un poco esas emociones, ¿cómo vives tú? ¿De dónde te inspiras? ¿Cómo ha ido el disco? Tío, a ver, principalmente, bro, la gente dice que trae sonidos nuevos, pero, claro, la gente como que no es que copie, sino que adapta en un sonido que ya existe. Lo que yo hago es que me influencio de mucha, mucha música, ¿sabes? Es como si hago trap, ese trap va a estar influenciado por funky de los 80, sonidos más discoteca, sonidos más del futuro. Pero, ¿sabes lo que te digo? Es como, al fin y al cabo, mi sonido es una mezcla de muchas cosas, ¿sabes? Entonces, claro, es nuevo porque al ser una mezcla es como algo muy original, pero que tampoco he inventado nada, sino que en vez de coger esto que aquí no se conoce y traerlo, cojo esto que aquí no se conoce y lo traigo esto, esto, esto y lo junto. Y al final es algo como nuevo porque es como coger diferentes trozos de tela y hacer una camiseta, ¿sabes? Entonces, la camiseta no es solo un tipo de tela, son varios y, claro, va a parecer como que es nuevo, pero no, sino que le doy un poco de cabeza y, ¿sabes? Y creo a partir de mezclar cosas y de, ¿sabes? Es por eso que a lo mejor la peña lo ve así, pero que simplemente es escuchar mucha música, hermano, que te guste y ser un friki de la música, básicamente, ¿bro? Entiendo que te flipa la música, o sea, que eres una persona que escucha todos los tipos de sonidos. Obvio, toda la música a mí que me transmite una vibe y que me saca algo del corazón, yo la consumo, ¿sabes? Eso es así, tío. Me gusta la música. ¿Cómo empezaste el momento? Porque sí que eres una persona que no conozco en cuanto a eso de cómo empezaste la música. Siempre hay mucha gente que está influenciada por familiares suyos, por decir, nada, pues en el colegio he tocado algún instrumento o tal. ¿Cómo empezó tu movida? Pues, tío, mira, desde que soy pequeño, mi padre me ponía mucho Michael Jackson, bro, Backstreet Boys, ¿sabes? Cuando era pequeño, que es en plan, ¿sabes? Los vídeos de los Backstreet Boys eran súper duros, ¿sabes? Los de Michael Jackson como súper estrellas, ¿sabes lo que te digo? Y es eso, tío. En la isla, porque del norte al sur, o sea, siempre íbamos para la playa y a lo mejor cuando en el norte hacía malo nos teníamos que ir hasta el sur y del norte al sur es como 40 minutos en coche. Entonces, durante todo el camino mi padre me ponía eso, temazo de la época, brother, ¿sabes? En plan, ¿sabes? Es eso, me ponía Michael Jackson durante todo el camino y al final como crecí gustándome la música. Luego también en Canarias hay mucha cultura de lo que es reggaetón, ¿sabes? Que el reggaetón realmente a la península llegó hace poco, pero en Canarias yo desde que tengo uso de razón se ha escuchado reggaetón, en la tele ponían anuncios de reggaetón en publicidad, ¿sabes? Te hablo cuando era yo chiquitito, en plan de 4, 5, 6 años, en la tele de los anuncios muchas veces eran 20 segundos de un vídeo de Daddy Yankee, ¿sabes? Y eso aquí es impensable, la península vino al reggaetón hace nada. Entonces tenemos mucha cultura de lo que es reggaetón y música urbana en Canarias y también ha sido un plus para eso, para que me guste tanto la música. Yo empecé a escuchar mucho, muy fuerte de ti, que eras como un fichaje de Duki, que habéis trabajado junto con ellos y que Duki estaba empezando a hacer como un sello en el que había decidido, no sé si fuiste el primero o uno de los primeros en firmar con él y empezar a trabajar en su música. ¿Cómo se dio todo eso? ¿Cómo es la situación actual de todo eso? Pues a ver, partiendo de la base, que Duki cuando hacía batalla, yo ya había iniciado a hacer trap, ¿sabes lo que te digo? Con los códigos de lo que es trap, ¿sabes? En plan con el estilo de vestir y como que Duki antes de cantar era, por así decirlo, como fan mío, ¿sabes? Le gustaba un montón lo que hacía y consumía un montón mi música. Entonces nada, fue eso, cuestión de tiempo, de que él hiciera ruido en la música y claro, es como todo cantante, cuando llegas a un nivel, pues quieres trabajar con la gente, ¿sabes? Aunque ya esa persona que tú escuchabas esté un poco por debajo de ti, tú si le tienes respeto y de verdad te gusta, vas a decir, hey tío, que siempre te he escuchado, vamos a hacer algo. Y fue así, ¿sabes? Para mí fue como joder de lujo, ¿sabes? Venga, vamos a trabajar, tal. Hicimos la gira de 2019 juntos cuando vino para aquí y ya luego eso, ya me vio como hacía los shows, tío, mi actitud tal, le gustó y me dijo, tío, me molaría que vinieras conmigo para Argentina, que trabajaras allí, que conocieras a la gente y, ¿sabes? Voy a hacer un sello, esto, lo otro, me gustaría como ayudarte, tal. Y yo dije, venga, para adelante, todo lo que sea trabajar, hermano, y avanzar, pues estoy para eso, tío. Yo flipé cuando estuve en Texas, justo época cuarentena, la forma de trabajar de los estudios. Yo estaba en estudios, 100.000 y la madre en España y sí que es guay que todo el mundo trabaja de una forma diferente a la otra, mejor, peor, más concentrado, menos concentrado, pero yo cuando iba a Texas era como, todo el mundo estaba haciendo cosas constantemente y me flipaba. O sea, todo el mundo se fuma sus porros, todo el mundo bebe sus copas, pero todo el mundo está trabajando a fueguísimo. Exacto, focus, tío. ¿Cómo lo ves tú en Argentina? Porque tú estuviste trabajando allí bastante tiempo o sueles ir bastante. ¿Cómo ves la forma de trabajar allá? Pues allí, tío, la forma de trabajar es muy buena porque es eso, hay mucha peña que a lo mejor no tiene muy buena relación en lo que es lo personal, pero lo ven más como negocio. Entonces, si se tienen que juntar para grabar, nunca va a haber como un beef como aquí, que al mínimo problema que hay, ya no tratas con la persona. Allí da igual, allí si la música que vamos a sacar nos va a generar a los dos, pues hay que dejar un poco el orgullo a un lado y sacar el tema o nos vemos, grabamos el tema y ya está. Luego, tú por tu camino y yo por el mío, pero tienen la visión de, vale, esto es un trabajo, esto es un negocio y hay que sacarle partido a poder ser, ¿sabes? Entonces, es como la forma de trabajar me gusta porque no tienen como tanto ego a la hora de lo personal, ¿sabes? Vale. Entonces, es eso. Aquí es como que la peña es eso, mínimo, o este no se lleva con mi colega, entonces ya está, nunca voy a trabajar con él, ¿sabes? Ese flow, y es lo que viene a Argentina, que aunque se lleven un poco mal algunos sacan temas juntos y todo, ¿sabes? Que no tienen inconveniente en eso, tío. Y me moló eso porque realmente es así, ¿sabes? Como la música llega a un punto que no es hobby ya, ¿sabes? Ya para nosotros no es un hobby. Y aunque yo me lo tome como un hobby y me guste lo que hago, tengo que ser realista y saber qué es lo que me da de comer, hermano. Entonces, tengo que hacer lo mejor para mí, para mi familia y para que mi gente esté bien, básicamente. Algo que has comentado y que me sorprende, Mazo, es que en España, no sé si es envidia, yo diría que sí, literalmente, pero es que ya son muchos claros ejemplos de que en cuanto un artista pega, se le odia. Pero se le odia encima, o sea, no entiendo que uno se haga famoso, diga a una liada, la prepare, sea un imbécil, pues entiendo que se le odia. O sea, pero es que ha habido casos, tío, es que ha pasado con todos. Zetangana, Rosalía, Relsby, Psycho Ahora, que es el último, Quevedo. O sea, que en cuanto alcanza en éxito, se les odia y se les pide a tirar hate sin ningún motivo. Y es como, ¿por qué, tío? O sea, en el caso de Quevedo a mí me parece loco, personalmente. O sea, no sé cuál es tu relación con la música ni con él, pero Quevedo pegó un petardazo de locos y todo el mundo estaba diciendo, va, que sí, tío, el pesado de la sesión de Bizarrap. Y es como, tío, le han puesto 150.000 veces. Tiene que haber, ¿no? Tiene que haber un pesado, ¿no? Entonces, si no es él. Es que, ¿sabes qué, bro? Que es envidia, pero acompañada de ignorancia, brother. Sobre todo aquí la gente es muy ignorante, hermano. La peña aquí es que no puedes criticar algo que tú no has hecho, ni sabes lo que se sufre para hacerlo, ni estás en los zapatos de, por ejemplo, El Quevedo, ¿sabes? Sí, sí. En plan, ¿cómo vas a criticar algo que tú ni siquiera estás, sabes, que no estás haciendo nada luego, a lo mejor con tu vida? Aquí la peña es muy hater por eso, porque es como que es muy fácil y casi... Realmente, bro, España es un país de clase media, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí. Entonces, la gente no valora tanto el we made it, porque, claro, tus padres made it, ¿sabes lo que te digo? Literal. Entonces, bro, es normal, ¿sabes? En plan, no sabes lo que es currártelo, no sabes lo que es el sufrimiento, coger esa lucha de hacer música sin que tenga repercusión hasta que un día pegas el pelotazo. El Quevedo hacía música antes del pelotazo, bro, y se lo ha currado. Entonces, tío, cuando te llega la hora, bro, hermano, la peña debería de saber que no es ese pelotazo, que detrás de todo eso hay un trabajo, hermano, que tú no lo has visto porque, claro, tú ves ya el pelotazo y que están poniendo sus temas, pero, bro, tienes que respetar el proceso, ¿sabes? De esa persona. Y es lo que pasa, que la gente no respeta el proceso porque es ignorante, no sabe de dónde vienen las cosas, no sabe por qué son las cosas y entonces es normal criticar, ¿sabes? En plan, yo creo que es eso, que la envidia de aquí en España viene acompañada de la comodidad que tiene todo el mundo, porque todos tienen su wifi en su casa, con su móvil que se lo sacaron sus padres, su último iPhone, su portátil que se han comprado sus viejos y el wifi que lo están pagando sus viejos. Entonces, de tu habitación sentado es muy fácil criticar, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo creo que es eso, que más que envidia solo, es también ignorancia. Es que es de ser ignorante porque encima es eso, vamos a tirar el hate del pesado y es como, tío, ¿tú te crees que Bedo…? Encima de tu país, cabrón, luego viene Anuel y le estás comiendo el bicho, ¿sabes lo que te digo? ¿Tú te crees que Bedo va por todas las discotecas? Por mi tema, por mi tema. Es como, ¿qué culpa tiene él? Literalmente. Ya está, claro, eso son las, ¿sabes? Son las mayor, bro, que lo han metido en todos lados, tal, para que el pibe tal, pues es normal, ¿sabes lo que te digo? Y, bro, si el pibe pega el pelotazo y suena, pues es lo que hay y deberían de apoyarlo porque es que es eso. Luego viene un cantante de fuera y la flipas, ¿sabes? Sí, claro. Y es como, bro, ese cantante de fuera no está ni haciendo nada por lo que es tu país, ni tu movimiento, ni nada, ¿sabes? Entonces, tío, luego que no venga, por ponerte un ejemplo, Anuel y esté flipándola y tal, ¿sabes? Y luego a alguien que es de tu tierra y tal, como que lo hatees y lo quieras pisar, es que totalmente de ignorante, es que no hay otra, no es envidia, es que es ignorancia, hermano, ¿sabes? Es que es una loquera, pero bueno, yo qué sé, poco a poco cambiará la cosa y, bueno, y si no cambia, pues nada, bro, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a mí me da igual, bro, yo tengo un escudo contra eso, ¿me entiendes? Y todo el que cante, yo creo que se lo tiene que hacer porque no puedes estar esperando que la gente te acepte, ¿sabes? Es en plan, tienes que hacer que la gente te respete, bro, que te acepten es lo de menos, porque aceptarte puede que no te acepten, pero si te hace respetar no le va a quedar más cojones que respetarte. La verdad. ¿Cuál crees que es lo más difícil del éxito, precisamente, o de tener un alcance, una exposición y saber afrontarlo, ya sea mentalmente o decir, ¿qué es lo peor que trae la fama? Porque hay mucha gente que dice, ah, me trae dinero, me trae reconocimiento, qué guay. ¿Qué es lo más duro de afrontar de eso? Tío, pues la confianza que muchas veces se pilla la gente, ¿sabes? Es como, a lo mejor estás de fiesta y la gente como, claro, solo te ha visto en internet y tal, pues es como, ya se creen que o te pueden grabar, ¿sabes? Hay mucha peña que a lo mejor estoy en una fiesta y sacan el móvil y me graban así, en plan, sin preguntarme, en plan, tío, ¿qué haces, sabes? ¿Quieres una foto? Ven, me la pides con respeto. ¿Quieres un vídeo? Un saludo. Ven y me habla, bro, que soy una persona. ¿Sabes? Que no es como llegas a un zoológico y están los monos dando saltos y lo grabas. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? Que soy una persona, bro, con la que puedes hablar, que puedes decirme, tanto temo la misma música, hey, tío, ¿cómo estás? Oye, mira, me ha encantado tu disco. Hay mucha gente que viene así, pero hay mucha gente que, eh, tal, Dubai. Mano, no me esté gritando, bro, ¿sabes lo que te digo? Que soy una persona, bro, ¿sabes? Que porque sea cantante no tienes derecho a hablarme como quieras o a grabarme cuando quieras, ¿sabes? Que soy una persona y me tienes que respetar. Y yo creo que, para mí, eso es lo que más, que lo que menos me gusta de la fama es eso, que la peña coja confianza que no tiene, ¿sabes? Hace no tanto empezaste a comentar, tú mismo dijiste en redes, en entrevistas y rollos, como que había habido un cambio radical en tu vida, que te habías empezado a cuidar muchísimo más, que habías dejado excesos, te habías puesto focus también con tu propia religión, todo. Me gustaría saber, si me quieres contar cuál fue el detonante, cómo estás llevando. Y también te digo, o sea, es la hostia que en un mar de excesos, de la música, de figuras relevantes, al fin y al cabo con muchos niños mirando a mucha gente, que no es vuestra responsabilidad, pero existe al fin y al cabo, ver a una persona que, joder, yo me despierto, veo las stories tuyas y lo primero que ves, deporte, deporte, deporte. Y eso es la hostia. Es una motivación, tío, es lo que me he dado cuenta, tío. Partiendo de la base, que yo de toda mi vida he sido deportista y claro, después de esto, de que empezara la música a ir bien y tal, pues claro, empieza a salir mucho, muchos eventos, muchas fiestas, te invitan a todos lados, te invitan a de todo, ¿sabes? Eres el cantante que te falta, tal, no sé qué. Entonces, entré en una espiral, bro, de eso, bro, de drogarme mucho, de abusar mucho del alcohol, pero no porque lo necesitara, sino claro, sales mucho y entonces, ¿qué hay en las fiestas? Alcohol, todo el mundo tiene droga, tal. Al fin y al cabo, te arrastran a eso, bro, y hasta que me di cuenta que es eso, brother, que valgo mucho más que eso, que realmente estaba confundido con lo que estaba haciendo, que mucha peña, en vez de aportarme, lo que me estaba es arrastrando para atrás sin querer, ¿sabes? Desde su ignorancia, y yo desde mi ignorancia, porque yo sé lo que está bien y lo que está mal, si lo hacía no es por la gente, realmente es porque yo quería. Pero claro, llegó un punto que dije, tío, ya está, ¿sabes? En plan, me veía flaco, tal, ¿sabes? En plan, tío, que yo siempre he estado fibradito, tal, hermano, esto no puede ser, ¿sabes? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy consumiendo, ¿sabes lo que te digo? Y entonces dije, ya está, hasta aquí, ¿sabes? Y aparte que el mensaje que hay que dar, bro, que el mundo está muy jodido, ¿sabes? Que los chavales se están perdiendo por eso, bro, porque nadie les dice la real, ¿sabes? Y es como que se piensan que un cantante es eso, que todo el día fiesta, todo el día pasárselo bien, y realmente, bro, una persona de bien, se levanta temprano, hace ejercicio, come bien, ¿sabes? Tiene una vida sana, estable, y es eso, en el punto de mi vida que estaba, bro, ni me reconocía, no era ni yo mismo, ¿sabes? Estaba en una oscuridad brutal, bro, ¿sabes? Y ya no me gustaba ni la vida, ¿sabes? Me levantaba ya de canado, bro, sin ganas de hacer nada, y dije, qué va, hermano, esto tiene que cambiar, y pum, así fue de un día para otro, bro, cambio radical, bro, y ahora, bro, mejor que nunca, tío, y agradecido a Dios por sacarme de las tinieblas, bro, y meterme en la luz de nuevo, ¿sabes? Bueno, joder, yo me alegro de verte bien, la verdad. Y hablando de todo eso, lo que estábamos comentando, ya tema también, me gustaría, siempre os pregunto a veces, de tatuajes en la cara, me sorprende porque hay gente que no te va a pedir... Me los quiero quitar. ¿Quieres quitártelos? Va por ahí precisamente. Lo de la cara exactamente, sí, pero porque claro, bro, yo qué sé, tío, luego es eso, cuando sea más mayor y tal, y tenga que tratar con peña, no quiero que me vean como un matado o un gángster, en plan, ¿sabes? Entonces, yo creo que los tatuajes de la cara es eso, que son muy agresivos para cuando tenga cierta edad, ¿sabes? Ahora está bien porque es mi estética y todo el rollo, pero es eso, yo creo que en un futuro me los quitaré. Solo los de la cara, ¿sabes? Los de este y este, pero porque también son súper finitos y súper fácil, no se me va a quedar cicatriz, y eso, tío, que quiero, cuando trate con gente, que me vean, ¿sabes? Que no tengan un prejuicio de primera, ¿sabes? Así que, pero nada, por ahora guay, ¿sabes? Recuerda ese momento que dijiste, porque hay gente que cuenta eso, en plan de que lo utiliza como motivación, en plan de me voy a tatuar la cara porque luego no hay vuelta atrás. Lo hice por eso, lo hice por eso, y estaba currando cuando me tatué la cara, cabrón, ¿sabes? Yo estaba de ayudante de coctelero en Ibiza, en un lounge, y pedí un adelanto en el curro, y al día siguiente fui con la cara tatuada, y todo el mundo flipando, en plan, hermano, ¿qué estás haciendo? Brother, ¿sabes? Que eres camarero, en plan, ¿cómo te vas a tatuar la cara? Y yo, sí, sí, soy camarero, pero ahora me voy a ir para Madrid, voy a hacer esto y esto, y la peña me veía como, ah, esto es un loquito, ¿sabes lo que te digo? Y es eso, me tatué pidiendo un adelanto, ¿sabes? Porque ya llevaba como 15 días currando, y le dije a mi jefe, Samu, tío, se llamaba Samu el tipo, que desde aquí, si lo está viendo, le mando un abrazo. Pues es de Madrid el tipo, estaba ahí currando, pero es de Madrid. Y me dijo, claro, claro que sí, ¿cuánto necesitas? Le dije, tío, 200 euros. Me sacó 200 euros ahí mismo de la caja, me los dio, y no me preguntó ni para qué, y al día siguiente vine con el screen y con el logo de Gucci en la cara, y todo el mundo flipando, y yo, es que es la, ¿sabes? Es plan A, bro, no hay plan B, ¿sabes? Voy a cobrar mi sueldo aquí cuando termine la temporada, me voy a ir a Madrid, y voy a hacer mi vuelta, bro, y así fue. ¿Cuál fue la reacción de él? Flipando todo el mundo, bro, ¿sabes? Como que se reían, porque, claro, ya me tenían cariño, ya es como, vale, tal, lo entendemos, pero qué loco estás, ¿sabes? En plan, no vas a poder currar, y yo, es que no quiero currar, ¿sabes? Quiero currar para mí, bro, es lo que no entendieron, y ahora es eso, con montones me he encontrado, y es como, va, qué grande, hermano, que tenías razón, ¿sabes lo que te digo? Y entonces eso, que lo hice por eso, en plan, para que no hubiera plan B, bro. Increíble, joder. Te voy a preguntar, un tema candente que está ahora mismo, es la payola, tío. La payola es como... Sí, nombrar, ¿no? Eso es. A ver, como nombrarte, ¿no? O sea, y en términos latinos en música, creo que es en plan de... El dinero que daban las discográficas a las radios como en plan de... Ah, también, claro, claro, para que te pusieran tu tema así también. Y es como, antes, parece que sonaba en los 50, que fuese a la discográfica, y dijiste, oye, ponme este tema de Michael Jackson, tal, para qué tal. Y la gente dice, no, eso ya no existe, pero no sé qué. Coño, Spotify ahora mismo hay peña pagando por entrar en playlist. O sea, eso no ha cambiado tanto. Hombre, hombre, hay peña pagando hasta para que te inviten a un evento. Eso es así, es verdad, ¿sabes? Como todo se compra con dinero hoy en día, y más en la música. Está claro, le das 40.000 pavos a los 40 principales y te van a poner tu tema cada 10 minutos. Eso es así. La gente se cree que ha cambiado un montón la industria, es como, tío, se llama de otra forma. O sea, ahora igual, no están los 40 como radio número uno, pero tienes Spotify, la lista de éxitos, novedades, ya está. Claro, 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 que es eso. En plan, bro, yo mira que llevo haciendo música pila siempre que saco algo de etiqueta a Spotify, nunca me han reposteado nada, ¿sabes lo que te digo? Bueno, ese es el primer artista que me lo comenta. Claro, el otro día saqué un tema con el Rico Rosa y me subieron y digo, ¿sabes? Joder, en plan, ¿sabes? Como realmente es como que estáis apoyando al Rico, no a mí, ¿sabes lo que te digo? Es como, coño, os he etiquetado mil veces, seguro que sabéis quién soy, coño. Dadme suporte de alguna manera, ¿sabes? Y más que Spotify Spain, bro. Soy de aquí, ¿sabes? En plan, he abierto un puente entre Argentina y España, es que ni así te la dan, ¿sabes lo que te digo? Y no les voy a dar un euro. Claro, totalmente. Claro, con todo el respeto, ¿sabes? Pero creo que es eso, que deberían de apoyar más el talento y no los números o la gente que le pague, tío, porque si no, no se va a crear cultura, ¿me entiendes? Si no se apoya el talento y es eso, es como si la liga de fútbol fuera por cuña, en plan, no, este va a jugar porque es mi colega. No, bro, tiene que jugar gente buena y gente que sea top en ese aspecto, ¿sabes? Si no, nunca va a haber un movimiento de gente buena, ¿sabes? Es como ese ejemplo, como si jugamos un partido y tú en vez de traer a los, aunque no tengas mucha confianza, a los que tú conozcas que son más buenos jugando, te traigas a los que tienes más confianza o a tus colegas. Sí, sí. ¿Qué va a ser? Tu equipo va a ser muy del montón. Pues aquí es lo que pasa con la música, que todos mis colegas, mis colegas, mis colegas, y al final la gente que tiene talento y que es dura de verdad, por no conocerla o porque no te caen bien, no lo metes, ¿sabes lo que te digo? Y tiene que ser al revés, aunque el tío sea un cabrón, si el tío es duro haciendo música, tiene que sonar, bro. Así, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, totalmente. Has dicho eso, lo de abrir un puente entre Argentina y España, joder, es que ha pasado años y te paras a analizar la movida y es cuando estaba Nach, violadores tal, esa peña en España, y te tenían X reconocimiento, se iban a Latinoamérica y hacían dinero por un tubo. Pero flipas, caro. Es como de las primeras generaciones que en verdad tú estás haciendo un puente, o sea, no estás diciendo que podrías fácilmente irte a Argentina y decir me quedo aquí y ya está. Claro, obvio, obvio, obvio. Que encima somos tontos porque estamos viendo a Duki flipar con todos los raperos de España. Vemos a Ladio Carrió decir todas las referencias de España. Es como, ¿qué hacemos? Claro, bro, tenemos un talento, tenemos la estética, a la gente le encanta la estética europea, hasta los americanos, ¿sabes lo que te digo? Claro. Y es eso, bro, de ser todo por colegueo, por cuña y porque me paguen o por recibir X dinero por debajo, al fin y al cabo lo que te estás autojodiendo, es pan para hoy, hambre para mañana, literal. Te voy a pedir comidita y te voy a meter en un aprieto último antes de acabar, cuando puedan que me traigan, por favor. Y es, ya que estamos aquí por el salseo, te quiero preguntar una anécdota que te acuerdes tú, no me importa si es de Argentina, de España, alguna liadita que te acuerdes de fiesta, de concierto, de lo que sea. Tío, pues mira que me lo dijiste y no lo pensé, tío. Argentina, conciertos. Argentina, es que tío, sinceramente, bro, todos los momentos que paso son como guay, ¿sabes lo que te digo? Entonces como que es todo, bro, mi vida constantemente es como cosa buena, gracias a Dios, ¿sabes? Soy una persona que es súper feliz, súper sociable y es como realmente todo lo que me ha pasado. Bueno, pues una anécdota, mira, me acabo de acordar, Argentina, el día que me iba a ir de Argentina, ¿sabes? Que era mi último día ahí, nos quedamos como medio de after en casa del Duki, y claro, la peña se quedó, mucha peña se quedó dormida en su salón, pues cogimos, ¿cómo se llaman las pistolas estas? No las de agua, las que tienen como la gomita alante, las nerd, puede ser, las pistolas estas, tío. Hostia, sí, sí. Que tienen como un corchito alante, que lo disparan, pues cogimos dos pistolas de esas, tío, que el Duki había grabado el videoclip de Fortnite, y había salido y habían pillado como un montón de armas en plan de esas, de becas y así, pero que disparaban el corcho y lo disparaban fuerte, que si te daba, dolía, ¿sabes lo que te digo? Y empezamos a disparar a toda la peña que estaba durmiendo, ¿sabes lo que te digo? Y tengo un vídeo al santo, al santo, un abrazo para el santo de Uruguay. Estaba el tío ultra sobao, hecho polvo, y nosotros pan, y nos escondíamos en la cocina. O sea, y así fue el último día de estar juntos, las últimas horas, ¿sabes? Es súper bonito porque fue en plan como nada triste, ¿sabes? Venga, vamos a dispararla a esta peña que se ha quedado aquí dormida, hermano. Es una buena forma de irse también. Sí, bro, es como que no sé, tengo esa anécdota de, vale, las últimas horas que pasé ahí fueron esas, ¿sabes? Y súper guay. Maravilla, nada, pues nos vamos a comer ya, crearte las gracias por venir, fue un placer enorme siempre tenerte. Muchas gracias a ti, hermano, de verdad, por contar conmigo y por eso, por dar visibilidad a gente que es eso, que creéis que tiene talento simplemente, ¿sabes? Hacer las cosas así porque así es como se genera cultura, bro, ¿sabes? Muy apreciado, joder. Ya que te veo con el pañuelo, te voy a hacer también un regalito. Guapísimo. De parte del salseo. Guapísimo, me encanta. Me encanta, muchas gracias. Me lo voy a poner aquí en el pantalón. Maravilla. Un abrazo. Muchas gracias a mi niño, de verdad. Muchas gracias, un saludo para todo el mundo, y eso, lo único que la distrae. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo has visto la charla con Dubái? Es la hostia, tío. O sea, es una persona de estas que comenta a veces de que la tienes delante y sabe cómo embelesar, sabe lo que tiene que hablar, cómo lo tiene que decir. Es un freaky, un apasionado de la música, ¿sabes? Y, joder, está muy guay. Su posición actual, lo que tiene para enseñar, lo que tiene para mostrar. Así que, nada, espero que lo haya disfrutado todo el mundo. Un abrazo. Gracias.